en la delicia de maite cocinamos cómo hacer huevo en napoleón receta fácil y rápida los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información en una sartén vamos a poner una cucharada de mantequilla y vamos a fundirla añadimos los pimientos la sobolla los ajos que lo hemos pelado lavado y cortado en trocitos dejamos que se doren una vez que los tengamos hecho lo ponemos una fuente de barro que podamos meter en el horno le ponemos un poquito de sal mezclamos y extendemos en la misma sartén vamos a poner el pan que lo hemos cortado en trocitos y vamos a tostarlo un poco una vez que lo tengamos tostado lo ponemos encima de los pimientos la cebolla y el ajo esparcimos por toda la fuente de barro el queso mozzarella lo cortamos en trocitos como estáis viendo en el vídeo y lo ponemos por todas partes ahora le toca el turno los huevos rompemos y ponemos encima le ponemos sal orégano y metemos en el horno a 180 grados precalentado de día 15 minutos y aquí lo tenéis terminado un plato super completo huevos queso pan que más queréis si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas